Sí, tenemos que seguir trabajando en garantizar la paz, la tranquilidad. Ayer tuvimos una reunión con gobernadores electos y con los gobernadores en funciones de 17 estados y el tema fue eso, seguridad. O sea, cómo seguimos trabajando de manera coordinada para seguir enfrentando la violencia que hay en regiones. Hemos avanzado bastante. Si me tocara informar, ya lo dije, sobre delitos del fuero federal, tenemos una disminución del 25 por ciento, porque los homicidios en efecto, como tú lo mencionas, son del fuero común, pero ni modo de decir es culpa de los gobiernos estatales. No, todos tenemos responsabilidad y tenemos que enfrentarla. Y con esta reunión y con otras que vamos a tener con gobernadores, vamos a seguir fortaleciendo el trabajo coordinado. Yo tengo confianza de que vamos a seguir avanzando hasta pacificar el país. Es un desafío, es una responsabilidad, es una convicción. Si no terminamos de pacificar a México, por más que se haya hecho, no vamos a poder acreditar históricamente a nuestro gobierno. Gracias. 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 Gracias.